En tu presencia deseo habitar En tu presencia encuentro sanidad En tu presencia contigo quiero rezar Todo lo que quiero, todo lo que anhelo Eres tu Señor Todo lo que quiero, todo lo que anhelo Eres tu Señor Todo lo que quiero, todo Oh gracias Señor Jesús mi Dios Tú eres todo lo que quiero Todo lo que anhelo eres tu Señor Todo lo que quiero, todo lo que anhelo Eres tu Señor Todo lo que quiero, todo lo que anhelo Eres tu Señor Todo lo que quiero, todo lo que anhelo Eres tu Señor Yo quiero más de ti, menos de mi Señor Yo quiero más, anhelo más Más de ti, oh Jesús Yo quiero más, anhelo más Más de ti, oh Jesús Yo quiero más, anhelo más Más de ti, oh Jesús Yo quiero más, anhelo más Más de ti, oh Jesús Más de ti, oh Jesús Escondemos en tu corazón Señor, Jesús Más de ti, oh Jesús Yo quiero más, anhelo más Más de ti, oh Jesús Yo quiero más, anhelo más Más de ti, oh Jesús Yo quiero más, anhelo más Más de ti, oh Jesús Oh, gracias Espíritu Santo Más de ti, oh Jesús Oh, gracias Señor Jesús Y Dios y Amado Oh, oh Mi Dios Gracias por tu incondicionar amor Llévame a tu lugar secreto ¿Dónde puedo estar seguro? Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Yo quiero estar contigo Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Llévame ese lugar secreto Que donde puedo estar seguro ¿Dónde puedo estar seguro? Yo quiero estar seguro Allí, juntitivo a ti Quiero ser conmigo, Jesús Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar allí contigo Yo quiero estar allí contigo Jesús Gracias por tu santo Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios